Dejo a los niños pasar, de chupir un frío, le digo que dejo jugar Y que guapo era, que ese tío era, que ese boli, que le queda, que le queda Por un pataloma quiero que una voz, y cantar, una rosa pa' mi perro y una rosa pa' mi perro Por un pataloma quiero que una voz, y cantar, una rosa pa' mi perro y una rosa pa' mi perro Esto que me está pasando no me tiene que pasar, que no me tiene que pasar Sería por tu sombrada o tu forma de mirar, o tu forma de mirar, o tu forma de mirar Lo conocí en el río, lavando mis telas aves Y que a mí me gustaba el lío de la luna, y que no hay que dejar No hay que dejar, no hay que dejar Este tío no me gusta, lo tengo que enamorar Y que me gustaba, y que me gustaba cualquier eso Lo que te gustaba era mi peso, yo era mi peso Y la mujer que no les gustaba ya con tú, y cantar, ¿por qué eso? Lo que te gustaba era mi peso, yo era mi peso Y la culpa te la dudo yo, no la dudo yo, tú,qué de la culpa Cuando te la turba no la tuve yo, no la tuve yo, tú, sería tu culpa La rumba no lo subió, la rumba no lo subió, la rumba no lo subió, no lo subió, no lo subió. La rumba no lo subió, no lo subió, no lo subió, no lo subió. Asomada mi balcón, veo a lo que quiero pasar, le choque el frío le dijo que va a pasar. Y qué guapo era, qué sentido era, y lo que se pone de pie. ¿Quién le queda? ¿Quién le queda? ¿Quién le queda? A la rumba no lo subió, no lo subió, no lo subió. Y que guapo era el видео, y le alleged la rumba no lo subió. ¡Suscríbete al canal!